Saludos, aquí Fico Pequeno de Cinexpress y vengo con el video review de la nueva película de Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 2 Esta es la secuela al éxito en la taquilla y en la crítica del 2014 de Guardians of the Galaxy dirigida por James Gunn, que regresa nuevamente el cineasta dirigiendo y escribiendo la película Regresa Chris Patz, Zoe Saldana, Dave Batista, Bradley Cooper, Vin Diesel Esta es la película número 15 del Marvel Cinematic Universe del universo cinematográfico de Marvel y básicamente la secuela es tomar el equipo, traen una misión juntos, logran hacer un trabajo y le dan una recompensa y esa recompensa es Nebula, la hermana de Gamora Esta gente es una raza perfecta que se llama The Sovereign y pasa algo que entonces terminan The Sovereign detrás de ellos, terminan los Raviors detrás de ellos se forma un revolú y de repente se topan con lo que posiblemente es un personaje que va a traer muchas explicaciones acerca de la familia de Peter Quill, de Star Lord, interpretada por Chris Pratt y todo ese pasado y mucha exposición Entre las cosas que me gustaron definitivamente, el equipo, es lo que más me gustó de la primera El equipo de Misfits, de Rebeldes, de la disfunción entre Drags, Rocker Raccoon, Groot Aquí Groot, si te gustó Groot en la primera, aquí es imposible negar el encanto de Baby Groot que de seguro va a vender millones y millones en merchandise Creo que Raccoon, Drax, Gamora, Chris Pratt, el equipo intacto junto, haciendo misiones juntas en equipo, en aventuras en el espacio O sea, ese es el core de Guns of the Galaxy Todo hace un buen trabajo, pero aquí creo que Chris Pratt, en cuestión de lo emocional el peso emocional, un poquito más de drama, creo que hizo tremendo trabajo El mismo de Batista, aquí se robó el show con mucho más humor Y también un poquito de algo de emoción, que eso, o sea, no lo hemos visto anteriormente del actor Y John Duke, de Michael Rooker, también un personaje que para mí fue uno de los highlights Y también, como digo, el peso emocional, esta película es más emocional por lo que han visto Es mucho más cómica que la primera, y mucho más peso emocional que viene de estos mini arcos que cada personaje tiene que atraviesa, o sea, cada personaje donde empieza termina en un sitio diferente a donde empieza el final, que eso es muy bueno, eso quiere decir que James Conn hizo un buen trabajo Y en cuestión de que la película, pues, trae todo este peso emocional sobre el pasado de la familia de Peter Quill El soundtrack está brutal, el problema es que no creo que va a ser tan reconocible como el de la primera para muchos, pero tiene Fleetwood Mac, tiene Sam Cooke, tiene Shiptree, tiene Mr. Blue Sky O sea, tiene un montón de canciones, así que te recomiendo que lo busques y lo escuches está muy bueno, está igual de bueno, así que también es un plus en el background cada vez que está en una parte emocional o está en acción, o sea, que sirve a la historia es como casi otro personaje extra que está dentro de la historia El grupo, entre los positivos, el humor, no todos aterrizan, no todos lands son muchos chistes, especialmente la primera hora, chiste tras chiste tras chiste todas las personas haciendo chistes, es muy cómica la película pero no todos los chistes terminan aterrizando como deberían la acción, los visuales, el color palette, muy colorido, fosforescente, neones yo creo que hasta más que la primera, que eso me gustó un montón y nada, All in All tiene muchas más positivas que negativas entre las cosas negativas, lamentablemente James Gunn, que hace tremendo trabajo aquí trata de hacer muchas cosas, trata de hacer algunas cosas diferentes para sorprender y una de ellas es que se tira el, yo le digo el de Empire Strikes, este move que es de separar a nuestro héroe, a nuestro grupo es similar al que en Empire Strikes Back, que el equipo se separa y al final pues se une en el tercer acto este aquí, coge los personajes, después de que los presenten los personajes pasamos súper bien la primera hora y en acción estamos juntos, la química los separa que pasa, no funciona del todo la película después de ese primer acto de casi como 40 minutos, una hora este, de boom, boom, boom y del equipo, que es lo que nos gusta básicamente, los separa cada uno se va en su mini arco, mini historia tirando a lo emocional y de sus pasados que está chévere, porque conocemos más de ellos y tiene un poco más de desarrollo y los actores tienen más que hacer que en la primera pero la película se vuelve repetitiva se pone lenta es básicamente exposición el personaje de Eagle, de Kurt Russell es la madre de las exposiciones el cual es entretenido oírlo pero literalmente es lamentablemente es exposición completamente explicando todas las cosas explicándole a Chris Pratt y al equipo y los personajes están separados por fin cuando después de todo eso volvemos al tercer acto cuando empieza es que el equipo vuelve otra vez a unirse y como sale a pasar cuando hacen esa movida pues entonces vuelve otra vez la acción vuelve otra vez con la música los chistes y el equipo trabajando otra vez juntos que es lo que nos gusta por lo menos a mí solucionando y salvando el mundo otra vez James Bond trató de hacer esta movida funciona un poco para servirle al desarrollo de exposición y explicar cosas del pasado de Peter Quill del padre etc. etc. pero el problema es que el segundo acto pues es demasiada exposición se repite un poco o sea se pone un poco lagging si se logra salir del segundo acto el tercer acto va a salir en un high de la película que eso es lo más importante salir en un high de la película porque así te sientes que te gustó la película y claro está súper bien así que otra cosa negativa por favor no quiero más de Nebula no tengo nada en contra o sea bueno la actriz en Gillian está en 200 mientras que el resto del elenco está en 100 no sé si es que así fue que le dijeron que lo hiciera pero no va con el resto del acting del elenco y anyways es más de lo mismo de la primera o sea puedo hacer sin puedo tener una tercera parte de la trilogía vol. 3 sin tener que tener a Nebula así que all in all diría que la película no está no igual a la primera está un poco debajo pero la película es una sólida secuela satisfactoria si te gustó la primera te va a gustar esta está más cómica diría yo me rima y esta es mucho más emocional que hay gente que va a derramar lágrimas así que lamentablemente tiene más fallas que la primera como algunas de las que explique las otras son ya ni speaking pero all in all me gustó la película quiero verla de nuevo se la recomiendo que vayan a verla el cine más grande con el mejor sonido se la van a disfrutar en familia este y le daría un 3.5 de 5 estrellas la primera para mí es de las mejores de Marvel yo creo que top 3 de mis favoritas de Marvel esta yo la pondría en el top 10 definitivamente quizá en el top 6 tendría que verla varias veces más pero definitivamente se la recomiendo Guardians of the Galaxy Volume 2 está estrenada en los cines de Puerto Rico el próximo mayo el próximo 4 de mayo así que vayan a verla y antes de que me vaya al final durante los créditos hay 5 escenas pequeñitas extra así que quédense para los créditos porque durante los créditos y al final pues hay 5 así que Guardians of the Galaxy Volume 2 3.5 de 5 estrellas pues pueden seguir en Twitter en Alfico Cañeno suscríbanse al canal de YouTube para más videos reseñas y hasta la próxima nos vemos en el cine